Arbitraje de Gary Vargas y el inicio del compromiso para dar también el arranque a esta fecha 5 de Copa Tigo con la presencia de Juan Carlos Gulloa reemplazando a Pepe Peña en el campo de juego para el equipo local y las primeras opciones que se iban dando en este partido con Miguel Mendoza con el primer disparo a puerta para sorprender al Pipo Jiménez, la jugada preliminar la venían encabezando desde Patrick Torelli que ha sido un dolor de cabeza en ese sector junto a Salses para el cuadro de este hombre de Gastón Ramondino en todo caso que está por el expulsado Cristian Díaz pero cuando no avisaba, cuando no había tenido un solo disparo de peligrosidad Bilzerman iba a tener en esta el aprovechamiento del balón detenido, Amaral como con la mano para que Julián Velásquez ponga el enfrentazo y en soledad ponga a colocar este balón y dejar parado a Marco Daniel Vaca para la apertura de la cuenta con lo que parcialmente el equipo Cochabambino se está quedando con las tres unidades Torelli desde el sector derecho, el enganche para adentro y posteriormente remate que le va a sacar una astilla prácticamente al travesaños Estrella en el vértice precisamente de la portería del arquero paraguayo y pudo haber estado aquí muy muy cerquita la posibilidad del empate ya para el dueño de casa pero atención con esto porque se fabrica esto en parte de Rodrigo Amaral, Nahuel Pan y otra vez Amaral para dejar corriendo por esa banda a Vladimir Castellón que mandaba el enganche, dejaba arriba en el camino y lucía a Marco Daniel Vaca en lo que puede ser seguramente hasta el momento la intervención del partido 1 a 0 gana Bilsermann en esta etapa inicial en el Gran Mamoré